Bueno, estoy empezando un video para los que se están conectando. Estamos aquí dentro del consulado de Nicaragua, en Los Ángeles. Déjenme voltear la cámara. Somos cinco, muchachos, a ver, somos cinco ciudadanos nicaragüenses completamente desarmados. Lo único que tenemos es nuestra convicción y exigir el respeto a nuestros derechos. En donde se nos está en este momento reprimiendo hasta acá en Estados Unidos. Porque pedimos hablar con el consul y lo que obtuvimos fue, primero llegó seguridad. Después mandaron a llamar a la policía, entraron como ocho oficiales y dos detectives. Entonces, en lugar de ser atendidos, lo que quieren en este momento es sacarnos por la fuerza, acusarnos de quién sabe qué tanto. Nosotros de un principio a fin compartimos el live desde que entramos hasta este momento y no hemos hecho nada indebido. Nos dijeron que no nos representaban. Entonces, ellos piensan que su salario o los gastos de este consulado vienen de Ortega. Más no es así, vienen de los impuestos, de las remesas y de todo lo que aportamos los nicaragüenses dentro del territorio y fuera del territorio en Nicaragua. Entonces, estamos a la espera. No nos vamos a mover. Hicimos la pregunta ya entre nosotros que sí, muchachos, hicimos la pregunta ya entre nosotros que sí vamos a llegar hasta el final y pues decidimos que sí aquí nos vamos a quedar. Claro que sí. Entonces, estamos a la espera y seguiremos transmitiendo hasta que se nos permita. Estamos aquí, como pueden ver, ahí están los oficiales y nosotros pues estamos sentados sin hacer absolutamente nada indebido, nada ilegal, de una manera pacífica. Les pido, por favor, que compartan la transmisión para que quede evidencia de lo que nosotros estamos aquí exigiendo. Y es solamente como un derecho como ciudadano nicaragüense. Como les dije, estamos en el consulado de Nicaragua. Dentro del consulado de Nicaragua, en Los Ángeles, en donde pedimos hablar con el consul. Y lo que se nos hizo fue llamar a la policía, tratar de sacarnos con seguridad. Nosotros estamos de una manera pacífica sentados esperando. No somos criminales, no somos delincuentes. Estamos aquí como ciudadanos nicaragüenses. Y no nos movemos porque no tenemos por qué salir huyendo si no hemos hecho nada indebido dentro del consulado. Más que pedir, hablar con el consul que se supone representa a los nicaragüenses aquí en el extranjero, aquí en Los Ángeles. Entonces, estamos a la espera. Compartan el live para que esto llegue hasta el último rincón. Bueno, ya vienen los policías y los detectives. Si tenemos que terminar la transmisión, pues... Lo haremos, pero... Como les digo, estamos aquí dentro del consulado de Nicaragua, en Los Ángeles. Lo único que pedimos es hablar con el consul. Es todo. Como pueden ver, este es el consul. Un saludo de Nicaragua, en Los Ángeles. No se llaman. No se llaman. No se llaman. No se llaman. Mi bolsa se va a cerrar ahora. No se llaman. No se llaman. Ya van a cerrar? Sí. Ok. Bueno, lo único que nos están diciendo es que van... I'm sorry, but we have a right to inform our people what's going on, because probably you don't know what's going on here, but we're not doing anything wrong. It's a right. Even if I want to stay here to sleep, it's my international right because I'm a Nicaragua citizen. So even if I want to stay and get protected here, I can stay here, if you know that. Not in the lobby you can. Yeah. But it's public. You have to go inside. So you have to leave now, because they're going to unlock it. Ok. Yeah, we're leaving right now. But we're not doing anything wrong, just letting you know. We're just here... We're just asking... Yeah, but they're doing that on purpose, but that's fine. Como pueden ver, nos están sacando con la excusa de que van a cerrar. Estamos de acuerdo con eso. Nos retiramos de una manera pacífica. Y que se van? Mientras van, cô英教堂 de que se van. P suka. Sí, Charlotte. Viva Nicaragua Libre. Viva. Viva Nicaragua Libre. Viva Nicaragua Libre. Viva. ¡De qué se van! ¡De qué se van! Y si no ¿se van? ¡Lo sacamos! ¡Lo sacamos! Bueno, seguimos aquí. Nos sacaron con la excusa de que van a cerrar porque saben que no pueden sacarnos de otra manera. Nos retiramos de una forma pacífica. Se logró, digamos, por lo menos dejar en evidencia de lo que ellos son capaces de hacer, de que ellos no están aquí para servir a la comunidad. Y esto es algo que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, reportarlos al Departamento de Estado, porque ellos tienen credenciales que se les fueron otorgadas para servir a la comunidad nicaragüense en el exterior. Les agradecemos que nos ayuden a compartir el video. Como pueden ver, esto deja evidenciado lo que tenemos acá en Los Ángeles. Y les agradecemos a ustedes que quedan ustedes con nosotros. Hasta dentro del territorio estamos unidos. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva!